bienvenidas a mi canal flores con madeleine aquí estoy hoy con mi hija de jennifer que les va a mostrar cómo ella trabaja la cricut aprieta lo que ella está haciendo unos centros de rositas para la colección que va a ser para sus flores ella estaba hoy cortando las flores y moldeando las para crear esta colección que ya va a crear que de los colores tiffany ahí pueden ver los colores que ya está cortando qué bonito es una colección bien bonita vamos a ver ya cuando ella termine su cuarto cómo le va a quedar esas hermosas flores que está trabajando con su mamá aquí ella seleccionó estos centros de las flores que son rositas para que las flores se vean más delicadas más sencilla más bonita ahora cuando ella termine su colección voy a hacer un vídeo para que vean cómo le queda cuando ella quiere tener una idea bien bonita de lo que quiere hacer en su cuarto entonces luego que ella lo termine vamos a firmarle para que vean lo hermoso que queda este flores cuando las trabajan ella va a combinar todos estos colores tiffany con colores rosaditos con colores colores claro no y los colores que yo voy a usar tiffany son colores pasteles son colores bien bonitos ahora la tecla que voy a sacar para ahí bien que bien quedan las florecitas es algo bien sencillo ahora ya las va a despegar y luego va a seguir trabajando en sus flores cuando ya termine las flores vamos a hacer un vídeo para mostrarles para que todas las muchachitas vean lo bonita que quedan si estas flores y para que las puedan trabajar con su mamá como está haciendo ella que la está haciendo con su mamá y está bien contenta porque es algo que va a ser para ella y va a poder usar para decorar su cuarto muy bonita esta colección que ella escogió los colores tiffany mira qué bonito cada color ahí ven la colección que ella escogió ella fue con su mamá y cogió esta colección para trabajar los colores pasteles les voy a enseñar luego que terminen como ella creó estos como ella se decidió a tomar esta colección para que vean qué bonito ella va tiene una idea bien bonita de algo que va a crear en su cuarto así que vamos a ver cómo le quedan esas hermosas flores a jennifer jennifer dile algo flores que lindo